Y precisamente para hablar a fondo de este tema, de esta enfermedad, pero sobre todo de lo que está pasando en estados con un número de casos importantes como Morelos. Esta noche recibimos al doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores, el expresidente de la Academia de Ciencias de Morelos e integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2. Fidel, muchísimas gracias por estos minutos para Meganoticias Ciudad de México. Abel, muy buenas noches, un saludo a ti y a todos los autores, muchas gracias por el espacio. Bueno, Fidel, desde hace semanas hemos estado hablando aquí del tema del dengue, revisamos qué es lo que estaba pasando en Puebla, qué es lo que estaba pasando en otras entidades del sureste, donde los casos, es decir, el diagnóstico de dengue se ha multiplicado varias veces, pero en la mayoría de los estados teníamos pocos hospitalizados y pocas defunciones. En el caso de Morelos ya estamos hablando de números serios, pero desde el punto médico, desde el punto de vista de la salud, estamos ante una alerta, estamos ante una emergencia o qué es lo que está viviendo Morelos? Definitivamente es una alerta que se puede considerar como una emergencia debido a la alta incidencia de dengue que se está viendo en muchos estados y particularmente en los municipios más poblados. Y esto obedece finalmente a varios factores. Por un lado, este año en particular a nivel mundial y México no es la excepción, las temperaturas se elevaron en 1.5 grados y esto es suficiente para que el mosquito, que es el vector transmisor del virus, se reproduzca más rápido. Con ese simple incremento, pasamos de un tiempo de reproducción de entre una y dos semanas a solamente cuatro días que el huevecillo se convierte en una larva y después en un mosquito adulto. Y pensando que desde el año pasado estos huevecillos que ya pueden estar infectados con el virus pueden sobrevivir hasta un año en condiciones de sequía, el siguiente factor que se involucró es la irregularidad de las lluvias. Con las lluvias se vuelve a manifestar esto, se reactivan estos huevecillos, con la alza de temperatura y la lluvia donde se anegue el agua, la larva y se reproduce más rápido y se da un mosquito adulto que ya incluso puede llevar el virus, pues finalmente es parte de lo que contribuye. Y otro factor, particularmente en Morelos, es la, digamos, la aparición del serotipo 3 del virus. Hay que, para poner en contexto a la gente, hay cuatro tipos del virus de dengue, 1, 2, 3 y 4. Normalmente, dependiendo del estado del país, por ejemplo, tenemos prevalencia del serotipo 1 y 2. El 3 y 4 se ven más en otras regiones del país como en el norte. Pero el problema que tiene la enfermedad para dar síntomas graves es que si las personas ya tenían o tuvieron alguna vez una infección de dengue de un serotipo, al infectarse con un nuevo serotipo, la probabilidad de que tengan síntomas más graves se incrementa. Es lo que se llama el dengue hemorrágico y puede llegar a desencadenarse. Sí tengo una infección por otro serotipo, dado que los anticuerpos que creamos contra otros serotipos no neutralizan bien a los diferentes, a los otros serotipos. Y a final de cuentas, esto promueve que el sistema inmune se vuelva loco y entonces nos da una manifestación de la enfermedad mucho más grave. Claro. Ahora, Fidel, una vez que se experimentan estos cambios, tanto en las condiciones de reproducción como en la prevalencia de estos mosquitos, evidentemente es necesario tener a los especialistas en el sector público para poder atender a todos los pacientes y en este caso el incremento de los diagnósticos. Hemos intentado en dos ocasiones platicar con los titulares de salud en Morelos, hemos logrado sí comunicación con especialistas, también han dado pues información sobre que no está sobrepasado o saturado el sistema de salud estatal por estos casos de dengue. Realmente es así, realmente se está atendiendo pues este incremento como debiera. Vemos por ejemplo el caso de Cuernavaca, ¿no? Que está encabezando los municipios con más casos de dengue y evidentemente se necesita especialistas, la asesoría y eventualmente pues ir desarrollando esta atención integral para prevenir, frenar, pero sobre todo atender. Hablamos de estos más de cien hospitalizados. Mira, en el caso de las hospitalizaciones es verdad que no se está saturando ahorita, pero pensemos en la carga de salud que se está, en el sistema de salud que se está generando por algo que es prevenible. La manera de prevenirlo es controlando al vector. Entonces las fumigaciones, digamos de manera focalizada, localizando las zonas de mayor incidencia del virus, a nivel municipal y a nivel estatal se puede controlar. ¿Qué hacen otros estados, por ejemplo como Veracruz, como Quintana Roo? Fumigan, fumigan con cierta frecuencia que si bien esto puede tener otros impactos, el costo-beneficio a la salud humana es mayor. Ahora, es una cuestión de corresponsabilidad. El mosquito se reproduce en, digamos, agua estancada. Y esta agua estancada normalmente es en cacharros que tenemos en la casa. Y ahí viene el segundo factor. El mosquito es casero. El mosquito no va a andar en la calle. Realmente donde anda es en los lugares cerrados, como pueden ser domicilio o escuelas o lugares de trabajo. Entonces, si ahí no tenemos cuidado de no tener agua estancada, y agua estancada hablo desde el agua que se puede quedar en nuestro patio en una tapita de refresco o bien un florero que tenemos en la mesa. Y entonces todos estos lugares son oportunidad para que el virus, perdón, para que el mosquito que puede llevar el virus se reproduzca. Y te digo, su área de acción es de 4, 6, 8 metros. O sea, digamos que el problema está en las casas porque el mosquito es urbano, el mosquito es casero. Si nosotros tomamos esto con corresponsabilidad, pues podemos evitar el problema. Pero sí, también del lado del gobierno está hacer las gestiones pertinentes para controlar de una manera al vector que es con la fumigación. Pero también con la comunicación hacia la población que se puede hacer. Importante, importante esto que nos está platicando el doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores. Le decía un tema pues de alerta, como él lo mencionaba, en el caso de Morelos y que poco a poco están atendiendo las autoridades. Entonces, retomamos la comunicación. Doctor Fidel, se congeló un poquito la imagen, pero adelante con las ideas en torno a este tema del dengue. No sé si el audio se cortó también, pero como les decía, es una cuestión de corresponsabilidad. Por un lado, la población debe de no tener cacharros en sus casas de pueblo, los floreros, las plantas, todo eso. Tenerlos bien controlados para que no se anegue el agua y no se reproduzca el mosquito. Pero también que el estado o el municipio controlara el vector por medio de fumigaciones y además decirle a la gente el peligro que esto implica de tener los cacharros o el agua estancada en casa. Y tener limpieza, porque finalmente en muchos lugares donde se acumula el agua se quedan los huevecillos pegados hasta un año. Entonces llegan las lluvias, otra vez llegan la oportunidad de hidratarse el huevo y entonces ahí tenemos al mosquito que resurge. Entonces estos son los cuidados que debemos tener tanto como sociedad como como gobierno. Y sobre todo que la hospitalización, aunque no esté saturando ahorita, nos va a venir ya la siguiente ola de COVID y finalmente ahí podemos correr de que haya un poco más de carga en el sistema de salud. Y obviamente hay que cuidar la salud de la población a largo plazo evitando, siendo activos. Platicamos esta noche con el doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores. Él es integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2. Importante este tema, sobre todo la recomendación, sí, para las autoridades en esta parte que les corresponde, pero sobre todo lo que nos ha comentado es que se puede prevenir desde casa. Evidentemente tendríamos que tener, por lo menos los habitantes de Morelos y de las zonas donde se tiene más presencia de dengue, toda esta información. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos para Meganoticias Ciudad de México. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los autores y cuídense, por favor. Buena noche. Gracias.